Swash, 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 no sé cómo pronunciar eso, Swash, Burglar, ya, 1, 1, 1, pirata, pirata, por favor, pirata, más pirata es bueno, Battlecry, o sea, cuando lo bajas, para gente que no lo juega en inglés, añades una carta, el random, de clase, de la clase de tu oponente a la mano, sí, hace lo mismo que el 2, 2, 2, que te va a hacer una carta de la clase de tu oponente al azar, por lo tanto, siguen las mismas reglas, esto está enfocado, netamente, en hacer un deck más de RNG, para lo que es Rogue, lo cual, I fucking love, me encanta jugar esa clase de decks que nunca son el mismo partido una y otra vez, porque son las mismas cartas, encuentro que esta carta va a ir en muchos decks, tempo, Rogue, y, no, del 1 al 10, no, le doy 10, 9, 9, 9, ya, no, o sea, es que a la mierda, le doy a dar un 10, no, a la chucha, ya, me encantó la carta, muy buena, encuentro que va a ir en arena al pick, no seguro, pero es pick, mucho mejor que otras basura que te pueden salir, a pesar de que Rogue tiene mucho, mucho bueno en arena, mucho normal, bueno en arena, de todas maneras la picaría, más que nada por el RNG factor, nada que decir, carta me gustó, ya, que otra carta no hemos visto todavía, eh, esta hueá de acá, ah, sé por qué estoy haciendo esto, si, voy aquí, hago acá, hago acá, y, aquí estamos, voy a dejar la, esta, esta captura la voy a dejar por acá, ahí, y ahí se puede ver bien la carta, ya, perfecto, eh, maldito lag que no me deja disfrutar, si hubiera sido de doble salud, ataque, le pongo un 10, no, de todas maneras es un 10, porque es 1 de mana, ya, 1 de mana tiene que ser 1 1 1, al menos, cuando menos, ya, pero, si el efecto es bueno, te puede dar, hueás, increíblemente op, ya, y me ha pasado, Yo juego un deck de robo que me encanta jugar, que puedo jugar un rato más El de ningún partido es el mismo Porque se dedica a generar cartas del oponente Y en la raja ¿Ya? JP pasa la cua Pasa la que cua ¿Qué? Pasa la que cua No entiendo Ahí no caché No la hallo mala, sirve para los combos Igual, si la quiero jugar para los combos en la raja Yo me encuentro más para un deck químico ¿Ya? Pirata no creo Dudo que se arme un deck pirata con esa weá De todas maneras sirve para el tempo Ya, vamos con la siguiente carta El huevo Rubico Runico, perdón ¿Ya? Rubico 1, 2, 1, 0, 2 Como todos los huevos Incluso este es mejor porque cuesta 1 Pero este no te da un poderoso 4, 4 después Ni te da un 2 En las mejores condiciones posibles 2, 2, 1 O sea, básicamente te regala un 4, 2 Una mantera Sin destell ¿Ya? Pero te vas a robar una carta Estás robando una carta Por 1 1 de mana ¿Ya? En su es la raja Porque su puede Puffear esta mierda Y si tú la matas rápido De todas maneras el huevo Te va a cagar con ella Ya sea mandando un power overwhelming Con shadowflare Limpiándote la mesa en early game No sé Encuentro que tiene harto potencial ¿Ya? Loot hoarder sigue siendo mejor No sé ¿Por qué es pinkeable? Esta hueá no Esta hueá tiene que ser tradeada A menos claro que juegues una justicar Y esa hueá Ya pues Porque me lo ríen ¿Ya? Yo encuentro que esta es la raja Porque normalmente robar una carta cuesta 2 A menos que uses el poison Que te haya salvado algunos bruno Así que sí No la encuentro mala Pero más que nada para deck agro Que puedan buscar alrededor de ella Básicamente para Esta carta es para potenciarlas ¿Ya? No le veo otra utilidad Estas dos ya las vimos Ya las vimos Ya las vimos Esta es nueva Ya Arcane Anomaly ¿Ya? 1, 2, 1 Stats ¡Ey! Decente Pero ¿Qué es lo que hace? Cada vez que uses un spell Buffeas la vida de este weón En uno ¿Ya? No me gusta mucho Porque Prefiero mana weir ¿Ya? Si hablemos de una clase Que use mucho spell Rogue Miracle Eeeh Tempo Mage Friest Pero ni ahí Ni ahí tanto Porque en early game No como esta hueá sobreviva Es pillable Así que no es una carta de turno 1 Por lo menos que tengas moneda Y puedas bajar Una hueá de Al mismo turno Probablemente un decagro Puede ya funcionarte Pero no hay mucho spell Ahí así que tampoco Te aprovechas mucho De lo que la carta te dice En arena es un pit de mierda ¿Ya? Esto es basura en arena No me gusta la carta De ninguna De las dos maneras Puede ser sacarle value En En tempo mage Pero piensen Que siempre va a ser mejor Un mana weir ¿Ya? Siempre va a ser mejor Y para el efecto que tiene En arena Prefiero mucho Eeeh El 2-3-2 Que suma más uno en la vida Cada cosa es tu poder de héroe ¿Ya? No me gusta para nada Arma de Chami Porque los Chami No les faltaba Ahora Les faltaba las armas ¿Ya? Eeeh Otra espada no conoce la Pasa al agua Ah Pasa al agua Ahí sí Quizás de este pelado No No Tú no seas pelado Todavía no Eeeh Los huevos de Ruben En el peor de los casos El 2-1 Con sigilo Sí En el peor de los casos Sí Un 2-1 con sigilo Incluso es mucho mejor Porque esa weá Si no juegas un spell El turno en que la bajas No vas a poner La traen La pinguen Le vas a recibir Un faceazo weá En que le dine el rogue Va a perderle igual ¿Ya? Y hay muchos mejores drops Con vida 1 Que puedes ocupar Tal vez Tal vez Podrías aprovecharlo Eeeh Con En pala Sí Con la Stuart La que le da el juego divino Pero hay mejores weá Scarlett Johansson Es mucho mejor ¿Ya? Ok Sigamos Eeeh Arma de Chami Spirit Clause ¿Ya? Eeeh 1-1-3 Y dice Me Tiene más 2 de ataque Mientras Tú tengas spell damage ¿Ya? Si tienes alguna carta En mesa Que te dé spell damage Esta weá Es una 3-3 Por 1 ¿Qué? ¿Quebrada? No Porque no Porque no hay ninguna carta Por 1 Que te dé spell power Hay cartas que por 2 Fácilmente removibles Te dan spell power Y Siendo sinceros No le gana A la No le gana A la ¿Cómo se llama? La 2-2-3 Que no se usa Y esto significa Que a menos que salga Una carta con stealth O que te dé spell power O No va a servir ¿Ya? No va a durar nada Que Ahora Pensemos que en Chami Puede spamear El tótem ¿Ya? Así que siempre puede sacar Spell power Para después En arena Esto es un pick Que se puede ocupar Puede ser decente No me gusta el control ¿Ya? Porque Para sacar el tótem Es 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 lockpaste No es bueno Sería la raja Si te diera más 2 ataques Por cada Por cada punto De spell power Tenía quebrar Bruno No sé Y costaría 3-1-3 Eh Sí Pero Yo aceptaría Un arma Que sea 3-1-3 O 3-1 No sé 3-0-3 3-0-3 Sería mala 2-2-0-3 O 1-0-3 Ya 1-0-3 1-0-3 Y que sume Más 2 a la fuerza Por cada spell Tabash que tengas Sería la raja Pero si no Esta carta Tampoco le dio Mucho futuro ¿Ya? Chaman ya tiene Mejores armas Que esto Sí Si las tiene La power maze Es mucho mejor Eh A menos que La power maze Haya sido De Dole versus No mo De todas maneras No le gana A un La roguita Bueno Para nada Porque es situacional Recuerden que Las armas que tiene El rogu Que pegan uno Que van sumando Nadie usa un arma Que pegue uno Cabro A menos que seas Guarro O Estés en arena Y tengas Mosques por pato ¿Ya? Las armas Que pegan uno Situacional Componente Obviamente Va a matar La wea Que te esté Dando este power Sacarla de nuevo Va a ser un cacho A menos que le puedas Dar extend Lo cual No puede hacer El chaman Así que Eh No me gusta mucho En arena Es mierda Pegaría una Ojo Ojo Tú Tú Ya Tú Tú Pequeñito Ok Ok Eh Tebsian Pompos Tespian Ya Lo mejor de esta carta Es el arte Te puedo decir Es un town Que cuesta dos Que aguanta dos Y pega tres Tengo que decir que es mierda Porque creo que es obvio Ya Eh Si Esa arma es un nerf directo a Malkorok Pero Malkorok no estaba quebrado No Había Habían dos armas Que eran pura mierda En Malkorok Pero las otras Eran todas decentes Ya Esa wea Si Ahora es una tercera arma Pero no Tengo que todos jugar a Malkorok No sé Encuentro un nerf Descarado Y que no está muy bien diseñado Para Malkorok ¿Qué clase de Hamlet es este? Hello Or goodbye Esa es la cuestión Ya Es pura mierda Ya Es pura mierda Porque aguanta dos Y todos los vienen de la zoo Aguantan dos Para quien mierda Quiere estar en un town Que no aguanta nada Quiere usar bolster Ya Si ya caché Blizzard Quieres que juguemos la Warrow Town Ya Están fufiando la Warrow Town Usen bolster Toda la wea Ya Pero dame más mierda Que bufee la vida Dame un Ni siquiera que bufee el ataque Ya Dame weas Como Totemic Might Pero para buenas con town Dale más 4 de vida No le subas el ataque Seré la raja No por ser obviamente Pero aún así Esta carta no me gusta Para nada Es arena Es una mierda Hay una cachada De drop de dos Mejores que esta wea No te proteges De nada De ni una wea Así que Yay Esa es la carta 4 de 10 Solo porque Solo por el tablo Hay 4 de 10 Y porque hay drop peores de dos Creo Ya next Esta carta no salió hoy día Pero tampoco la hice en el review Porque no he salido hasta Creo que hace dos días Ya Acá está Y vamos Blizzard Potenciando los dragones Necesito más dragones Blizzard Dale Y como Jota quiere más dragones Blizzard le da cartas para dragones Ya Una 2 1 3 Stats Ahí nomás Casi es el Murloc De mierda Pero Sí ¿Qué es? Nether Spire Historian Ya Por dos Battlecry Si tienes un dragón En tu mano Descubres un dragón Para Priez Que es una de las mejores Clases para jugar dragones Esta carta vale pico Porque los mejores dragones Ya se sacan Con Los Discover Dead Ratl Minion Ya Plus Una baraja de solo dragones No va a poder hacer Mucho Ya La idea de la Dragón Priez Es que puede Echar tal leguas Con Dead Ratl Y después usar Luzad Y Vaya Esa es locura La carta no es mala Pero no hay tanto dragón Que elegir Y hay varios Que son malos Ya Hay muchos Que son malos Y los que no son malos Son muy caros Así que Esto va a ser una carta Que podrías ocupar En un deck Dragón Murloc Bestia Ah 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 No Es pura Tampoco es mala Supongo que la voy a ocupar Igual La encuentro Buen tempo Pero más allá de eso No puede hacer ningún trade A menos que la bufee Con algo Lo cual igual Le gastas dos cartas Para Bueno Generarte una Así que básicamente No tanto No me gusta mucho Tampoco Ya Quiero otra canción Y ya sé perfectamente Lo que voy a colocar Dame un segundito Vamos a buscar toda la canción La vas a sorprender Es foquinoso Y ahí estamos Listo La carta Le doy Un Siete Seis Seis y medio Seis y medio De diez Seis En arena Mierda Es mierda asquerosa Porque recuerda Que en arena No cuentas con las weas Que Si tienes un dragón Te ganas el No Fuck you No Es pura mierda En esta Se sabe algo De que Con las aventuras Con las aventuras Ha habido nerfeos Nueormente Si No es un nerfeo En directo Porque no es un nerfeo A la carta Es un nerfeo Al roster De cartas Que te puede dar Es como el nerfeo Que le hicieron a Murloc Knight Agregando murloc de mierda Que son super malos En stats Pero que tienen efectos Que no te van a salir Cuando te salen Murloc Knight Ya Recién la han anunciado Y ademas El nerfeo Que hicieron Fue por una carta Que estaba demasiado Cerda en la wea Sigamos Con que seguimos Acá hay otra carta Medipallet Ya Ahí se ve bien 2, 2, 3 Stats Premium De una carta De 2 Básicamente Crocolisco Stats Vanilla Perdón Y pero que es lo que hace Si controlas Un secreto Esta wea Pega 3 Que significa eso Cabro Ustedes han visto Deal 3 Damage Antes Si En el par elemental De El Chaman En el Corruptor De dragones El 5 5 4 Que pega 3 Cuando tienes un dragón En mano Y esta mierda Pega 3 Si tienes un secreto Puesto Es turno 2 Ya Así que No se juega en turno 2 Porque no va a ser Ni una mierda Y no hay nada Que te tire un secreto Rápido Como lo que podía Esta wea Haber sido Muy homosexual Si hubiéramos En wild En wild esta wea Está quebradísima Porque abres con Mad Scientist Rompes el Mad Scientist Hay el secreto Y pum 3 Limpias Rompes Tempo Y Ya Pero si no La carta Está ahí nomás ¿Por qué? Es una carta Más que nada Para turnos Avanzados Es para limpiar Más tarde Tipo turno 3 Turno 4 Ya Porque Turno 3 Si es pego Tu partita con la moneda Porque necesitas Tener un secreto abajo Ya Fuera de eso La carta me gustó Es un buen pique de arena Más que nada Los stats son decentes De todas maneras No es malo Y si tienes un Un secreto en arena O dos Puedes agarrar Mad Scientist Allá Así que Puedes contar con un combo Si es que Ya Eh Dead Secret Mage Ethereal One Eh Ryan No fake No No Real Pero JP Está La 4 3 Que hace que un secreto Cueste 0 Tranquilo Tranquilo Vamos a eso Ya Eh Pero Esa carta es de Hunter Ya Tranquilo Tranquilo Ya Vamos a ir despacito Tranquilo No se me apure Ya Eh El robito de mierda Ya dije que está quebrado Está de la izquierda Ahí se buena weá Eh Pero ya Ya Ahí pueden ver el video en YouTube Si quieren ver el video de las otras cartas Y Blizzard Concha de tu madre Yo estaba viendo las cartas Vi esta carta Leí la primera palabra y dije Un silencio no es Fuck ¿Por qué? ¿Por qué? Peority Por 2 de mana De silencia O un minion tuyo Y robas una carta ¿Ya? Un silencio cuesta 0 Porque Por algo Es de pries Así que voy a ir Con los costes de pries Silencio cuesta 0 Y robar una carta en Hearthstone Cuesta 2 de mana Ya lo dijimos hace rato Por lo tanto Esta carta está balanceada ¿Es una mierda? No Es una carta para combos Es una carta para usar Con la 7 La La 4 7 7 O creo que 3 7 Que solo puede atacar Si es la única Unión en mesa Pero eso implica Que estás gastando Dos cartas En bajar Un chancho Bueno Volvimos a Harlock Que eso está pasando aquí No estoy seguro Eh Puta Se puede ocupar Con varias weá Pero en sí Cabro Si le hicieron Un minion tuyo Es una giving Que nunca ha funcionado Muy bien Desde beta cerrado Desde el handlock ¿Por qué? Porque tenemos La weáling soul ¿Alguien la ocupó? No Nadie la ocupó Y ya Puedes silenciar Tu ragnaros Para partir Madre Pero Ahora Voy a Darle la oportunidad Y voy a darle El beneficio Y la duda Porque hay muchas cartas Ahora Que me están bajando Copias Especialmente Con pries Uno a uno Desde mi deck O de cartas Que ya tengo en mesa Las cuales Si son silenciadas Después Quedan con sus Estas normales ¿Vale? Si puedo bajarme Un ragnaros ¿Ya? Voy a darle El beneficio A la duda Solo por eso Si no Esta carta Es demasiado Gimicky Demasiado Combo en early Te estás comprometiendo Mucho Hay muchas herramientas Para matar La cual Que te quieras Bombear ahí Vaya gastar Dos o tres cartas Para que te haga Un exit O te haga Cualquier mierda En mesa Que te haga A reventar Poli Lo que sea No me gusta Porque no es una carta Que vas a ocupar En turno 2 Tampoco es una carta Combo Que vas a usar Después No me gusta En manera Es pura mierda Es mierda Es basura Next No, no, no Estoy contando Que está balanceada Porque estás Recibiendo Por lo que pagas Recuerda Que el silencio El de cero De pries Cuesta cero Y puedes necesitar Pascar hueá Si te cogieran Un minion Puede ser el tuyo Sin problema Ya Es el antiguo druida Ramp on Agents Ok Como dijimos La semana pasada Ahora van a haber portales Porque en Karazhan Para la gente Que juega WoW Hay muchos portales En una pieza Que tiene mi dip Y mierda Ponte mi cigarro Esto Y traen minions Traen minions Traen monstruos Ya Todos los portales Traen un minion Y el coste Depende de la habilidad Este es para Chami La carta No es muy buena Pero si Ahí lo van a ver Coste 2 Rara Rara Así que Obviense Ven en arena Recuerden Lo mucho Que se ve En la tormenta Relámpago Pega uno A todos los minions Enemigos Sirve para Limpiar basura Que ya voy a ir Después Voy a hacer Guarro Sirve para limpiar Perro De la ninja Hound Es como un Mini 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 Tormenta Relámpago Pero sin Sobrecarga Puede ser útil Porque tienes Spell Power Y recuerda Que esta el arma Que te da Spell Power Voy a construir Un deck En base En esa mierda Ya Puede ser útil No le voy a dar El kick Al tiro En arena Si En arena Esto es pura mierda Ya Pero Básicamente Ah perdón Le invoca Un minion De coste 1 El raptor De druida Es bueno Porque invoca Un minion De coste 1 Porque ya Es un minion Ya Por lo tanto Esta huella No es buena Es basura Una tormenta Como dice Neurona Games Ya Así que Ahí nomás Le voy a darle Televisión a duda Con un 5 Ya El 5 Es la duda No es buena No es mala No tengo idea No sé No sé Si encaje En la meta Yo no me la juego Por esta carta Pero le voy a dar Le voy a dar A dudas Solo porque Inflinza Quiere puchar Ahora Como el El chamán Murloc Vale o pico Puchemos El chamán De split power Ya Se la voy a Dar Pero muéstrenme Mejores cartas De split power Porque mini mage No lo voy a ocupar Weo Ok Siguiente carta Catrick Porque Hunter Necesitaba Más secretos Cierto A A Alguien No Na Fuck you Ya Eh Hunter Te caga Con A ver Hunter Te está cagando Eh Cuando Usa tu poder De Te está cagando Cuando bajas Un minion De No Cuando atacas Con un minion Cuando atacas Un minion Suyo Cuando lo atacas A su cara Básicamente El Hunter Te quiere Bloquear Cualquier mierda Que tu puedas hacer Porque lo único Que podíamos hacer Hasta ahora Era tirar Spell Y que esta mierda Catrick Eh Secreto por dos Obviamente Tu cuesta Dos Y eso me lo va a sentar Eh Después De que tu Ponente Haga un spell Tu sumoneas Una cuatro o dos Pantera Con Spell Esta hueá Está súper Súper Fibrada ¿Ya? Salió La Eh Bertram Todos la usaron Todos la usaron ¿Ya? La 3-3 Ni siquiera eran buenas Huevos ¿Ya? Pero Esta hueá Te da Por spell Que todos están Jugando Y es la única manera De limpiar La basura Que se dice El maricón Del Potter Y hablamos Ya de ese Lobo de mierda Que va a hacer Que limpiarlo Con spell Porque Tradearlo Es muy complicado Te va a romper Todo el tiempo Ahora tampoco Puedes hacer eso Te vas a la chucha ¿Ya? Y ese puto Arco de mierda Cuanto value Más Quieres sacar Es casi La mejor Carta del Roster Del Potter Cuánta reina Está dando Ya Pero Tengo que darle Una buena nota Porque la carta De mierda Es súper pro Para los hunters Blizzard Realmente En esta expansión Te pasaste Dijeron ¿Sabes qué? Eh Nos aburrimos Nos encantan Los hunters ¿Ya? Nos encantan Los hunters Si a ustedes No les gustan Jodanse Pero vamos a buffear Esta mierda Nos pidieron nerfearlo Nos nerfeamos un poquito Ahora lo buffemos de nuevo Fuck you Y a tu hermana igual Eh En arena Es pick seguro Es pick seguro Ya Porque a pesar de que no hay tantos spells Siempre hay spells Esta hueá se va a activar Y no es como que puedas hacerle el quite ¿Ya? No es como que puedas hacerle el quite Cuando como Muchos partidos contra contra Los he ganado Porque le hago el quite A trampas de serpientes Por ejemplo ¿Ya? Aquí queda la caga igual Exacto Te está dando un hoffre En el turno del oponente Es turno 2 Tu oponente después juega Turno 3 Si yo tengo la moneda Yo puedo Mandarle un Con master Esa mierda Y pegarte 6 En turno 3 Hueón ¿Ya? ¿Ya? Y ya lo hemos dicho Nuestra stream antes A una clase Que te está restando 15 turnos Para su poder de todos los turnos Antes de perder Y este hueón Está maximizando el daño Call to the face No fue suficiente Hunter Culeado Hueón Esa hueá carta Culeado Está más quebrada que la mierda Y aún así tienes más meta El tramo Jugaré Hunter Vamos Siguiente carta Esta fue mucha rage Lo siento Ok El subot Porque no hay suficiente Meta agro Ya Ok Es una 3-3-3 Estas vainilla Tienes por lo que pagas Pero Este tiene un plus Battlecry Le da A una bestia A un dragón Y Por favor Notes el Y A un murlo Más uno Más uno Hay gente que decía Que esta carta es mala Yo debatí con gente En el Hearthstone Chile O Latinoamérica Debatí harto Con esta carta ¿Por qué? Porque Esta weá Por cualquiera Por solo tener Una de esas 3 Esta mierda Es una 4-4-3 Esa se convierte En la mejor drop de 4 No, de 3, perdón El mejor drop de 3 ever Pidio ¿Por qué? Porque no hay dropback No hay No hay ninguna weá mala Que te pase por bajar esta carta Y las posibilidades De que tú tengas Una de esas 3 Es alta El corrector Ya lo evaluamos Es pura mierda Pero esta carta es aparte Esta carta Es golpea mucho Como ahí mismo dice Y los buenos fueron tan carajas Que ni siquiera Todo un subo Este es para barajas Este es para barajas Que quieren llenar su hueá De mierda barata Y ganar rápido Ya No está rota Pero sí Está muy buena Le doy 8 En arena Le doy un 6 Solamente porque es complicado Sacar tanta weá Pero De todas esas mierdas Probablemente vas a tener 1 De coste bajo No sé Entonces 8 en Contacted 6 en el otro Esta carta yo la vi Yo pensé que era un chiste Pensé que era un fake Yo pensé que esta carta era un fake Dale ahí Ahí está Ahí pueden leerlo Es carta common Para cualquier huevo Que quiera jugar Que quiera hacer Unas locas en su deck Y si Rogue Te estoy mirando a ti Por 3 de maná 4-3 Estás decente No dan buenos Preferiría que fuera 3-4 Pero estaría Recuerden que Lo acabo de decir Habilidad Durante tu turno Tu héroe es inmune Es un mini Es un mini No es Charaxus No Malganis Es un mini Malganis Ya Si le puede chantar stealth Esta hueá está quebrada Pero no hay ningún stealth Ahora perma Ya Eso es lo bueno No hay ningún perma stealth Otra vez le faltó un portal Por anunciar Face Portal Cuesta 4 y un poco un coffee Y hace 5 de daño Lo haré lo mismo Lo haré lo mismo Ja, 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 lol Ya, pero volviendo a ser carta Ok, la carta en sí Se ve buena En arena Esta hueá es desastrosa En LED game Cuando estáis a punto De confirmar tu letal Cuando estás top deckando Si no En constructed Aguanta 3 Lo vas a limpiar igual Es una mierda La Armo La Animated armor Es mucho mejor Porque al menos La hueá Aguanta 4 Ya Esta hueá otro día Cualquier mierda Que pegue 2 Más un pin No me gusta No creo que se juegue En rock Podría jugarlo Si le chantáis Un montón de pel Podría buffear Mucho La Miracle Road Que ya está Bastante buena hoy en Arena ni cagando Creo que una Si es que Me sale Ok Blizzard No sé que hueá Tienes en la cabeza Pero nadie Quiere jugar La meta de descartarse cartas Porque tú No has implementado La meta de jugar Con el cementerio No eres Magic Weor No intentes ser Magic Hearthstone Ok Dicho eso Voy a explicar la carta 3-3-3 Carta de Warlock Rara Silverware Golem Si tú Descartas esta carta En vez de descartarla La invocas Puede ser decente Para un Azul Volviendo al tema De los Doopsagers Pero no La gente No va a jugar Un deck Que sirva de descartar Porque si ese Injerto Te quedas sin mano Te vas a la mierda Esta carta Hubiera sido decente Si el Warlock Tuviera una carta Que te hiciera Una buena Tipo Divine Favor ¿Ya? Divine Favor Tendría que haber sido Una carta De Warlock Lo cual me da miedo Si quiera pensarlo Pero sí Si no No es bueno Descartarte Descartarte cartas No tiene ningún Ninguna utilidad Vale pico No las puedo revivir Resurrect Tomando en cuenta Que Descartársela Sería morir Lo cual no es ¿Ya? Es un ejemplo Simplemente Si es que implementaron El cementerio Lo cual cualquier Guaya que esté En el cementerio Murió Ahí Serviría esta carta Si no es una mierda No me gustó para nada Es una 3-3 Vaini Mejor Hagamos esto ¿Ya? Todo este texto De aquí Omítenlo Y es una Vaini Es una Vanila Más ¿Ya? Vanila Más 3-3-3 Funky No tiene ningún texto Next card Ya Como no me faltaban Arañas en Gertrude Otra araña más Más parece un cangrejo Que una araña Pero bueno Está bien gordita La morana Eh Van 3-Spider 3-1-3 Stats Como el pico Eh ¿Pero qué hace? Battlecry Summon a 1-3-Spider Por 3 de mana Estás invocando Una Eh 2-6 2-6 Por 3 de mana ¿Qué es 2-6? La Maiden of the Lake Que cuesta 4 ¿Ya? Es decente La carta No puede lograr buenos trades Porque todos los trades Van a tener que hacer 2x1 A menos que tengas poder de héroe en el próximo turno Lo cual tampoco es muy bueno Pero es una bestia Y puede ser buffeada Y la Spider que va a salir También es una bestia Porque ya están las fichas de araña Hunter No creo que uses esta mierda Pero de todas maneras Eh Me da un poco de De cunfino Y da un poco de miedo La arena es pura mierda esta carta ¿Ya? Por 3 de mana Tú quieres poder tradear algo No simplemente Bajar basura Y en el mejor de los casos La veo en un druida bestia Con Wildflow Para Con Savage Roar Para terminar el juego Next card Carta de pala Night 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 Templar 3-2-3 Stats No muy buenos Para 3 de mana Pero veamos Tal vez el efecto Lo cambie Eh Battlecry Si tienes un dragón En mano Invoca 2 whelps Básicamente el héroe Pero Para ti ¿Ya? Es como una mina La estraza Eh Supongo Me gusta Porque están Powereando un poco Lo que es El El Pala dragón El deck de caiba Que yo siempre quise jugar Que nunca fue una cosa El saculeado Eh En vez de potenciar tanto El free Es dragón Eh El hunter dragón Sirve más que pala dragón Y esta carta No sé si la va a cambiar Onixia Dije 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 Onixia Dije Dije otra cosa Perdón Eh Bueno Ok No me gusta Encuentro que es muy cara Pero si Pensémoslo así Estás bajando Por 3 de mana Una 4 5 Estás bajando un yeti Por 3 de mana Decente Pero consideremos Algo cabros No vayamos Un yeti Por 3 de mana Conchetumare Esta guaya Super buena No Porque hay demasiados Alex Perdón Migo que Lo siento Eh Hay mucha carta Hoy que pega Uno en área Para todas las clases Casi Por lo tanto Un welp 1-1 Es Una guaya que te hace muerta Esa guagua no se fue muerta Por lo tanto No sé si sirve mucho ¿Qué es lo bueno? Que es 1-1 Por lo tanto Si la usas con el Stuart Que le da escudo divino Podría servir Pero eso implica Que juegas esta mierda No en turno 3 Sino que la juegas En turno 4 Y que el Stuart Sobrevíe un turno Lo cual la idea es Que tú lo bajas Y bajas otra hueá Como Antena de Darkness O alguna mierda Que ya se juega Por lo tanto Esta carta no se convierte En turno 3 Se convierte en un drop De coche Tu madre Que esta guaya Está a la chucha madre En turno ¿Ok? No me gusta Mucho No me convence Le doy un 4 Le doy un 4 Y en arena Andate a la chucha Las cartas de dragón No sirven mucho Y Por mucho que pueda Ser bien arena Las cartas que pegan Uno en área También existen Y uno de daño No, tampoco Es decir mucho Porque si te ponen Un tapico En la cara Así que Paso Moros Ya lo vimos Esta carta Es un poco confusa Ya Vamos a explicarla Lentamente Para que la gente La entienda Esto es Un tenedor De Mortal 3 3 2 Ya Estas son Más o menos No más Pero Veamos el efecto Tal vez compensa Eh Dice Deathrattle Añade Una Arma De 3 De ataque Y 2 De ¿Cuál es esta weá? De 3 De ataque Y 2 De utilidad A tu mano Dice Eso es una Fade ¿Por qué no te gusta esta carta? Porque el arma Cuesta 3 Si El arma Cuesta 3 Y no me distinca La idea De bajar Un arma Tan Tan Hueviada Solo Por 3 ¿Ya? Que es lo bueno El El Rob se conoce Por powerar Sus armas Y dejar la caga Podrías Convertir Esa arma En turno 4 En una 5 2 Pero tampoco Me convence Mucho No La verdad No me gusta Mucho Esa carta Pero esta carta Y lo peor Es que esta carta Sufre mucho Porque ahora Que va a salir Medip Para la gente Que no lo ha visto Que después Lo vamos a ver Va a hacer Que el museo Vuelva Y el museo Hace mierda Esta carta Porque efectivamente Si la juegas En turno 3 Te pones En turno 4 ¡Hey! En turno 5 Al museo Si la Poweraste Si no Vale pico Le doy Un En arena Es buena En arena Es buenísima Por cierto Es buenísima En arena Porque en arena Siempre cualquier arma Es bienvenida Le doy un 6 En constructed Porque más que nada Puede ser un tiempo Y puede lograr Un deck Un deck Combo Un deck Más que nada Armor Lo que lo debería Un deck Pirata De armas Y Y Y el arma Te da Cuanto cuesta Ahí lo dije Cuesta 3 Tenedor Culeado Lo dije Es una mierda Y Su vida No aguanta nada Es piquiable Incluso Sin que hay justicar En juego Y es trateable Con básicamente Cualquier weá La idea es que muera Así que No Lo siento Tenedor Pero Ni por comer fideos Me sirve Ok Next card Esta carta Fue mencionada En el chat Recientemente Esta carta Sella Y selló Completamente Yo tenía Yo tenía Yo tenía Yo estaba que Climpear una mesa Huevón Y era Ya Cloakid Hunters Y por cierto La que está Montada ahí Es la Zorra Loca Mayef Ok Dicho eso O parece La Zorra Loca Mayef 334 Esos stats Son fucking Godlight Ya Son los del Dark Cultids Las weas Que Concha Tu madre Weón Lo duro Que nerfear Porque la wea Estaba tan quebrada Pero Que hace No es difícil Cabro Ahí lo dice Y hasta alguien Que no entiende Inglés Lo entiende Sus secretos Cuesta en cero No es Battlecry No Mientras que Este ahí Sus secretos Cuesta en cero Fuck you Debería haber un Fuck you Layward Y la leyenda de la carta Diría ser A Blizzard le gustan Los cutters Así que Dile weón La carta está op Yo la encuentro Derechamente La encuentro No Está Aquí cuesten Uno weón Pero Cero Ándate a la concha El mono weón Puedes bajarla Y colocar dos secretos Y es turno tres Incluso puedo jugar Moneda O jugarme El arco Traear con lo que Tú hayas bajado En turno dos Que básicamente Siempre lo puedo matar Y puedes bajar Esta mierda Y colocar un secreto Que proteja esta mierda Para el siguiente turno Fuck you En arena No es tan buena Porque tampoco hay Sí Hunter tiene Kilos de secreto Y no conozco Un deck en arena Que no tenga Un secreto de Hunter Ya Así que esta carta Puede servir No me gusta mucho En arena tampoco Pero los stats Los stats Es hueón Los stats Hacen una carta Hermosa En arena No por el efecto Solo por los stats Si le puedes sacar Vale los stats En arena Vale Pero el contrato Está quebrado Y el auto Igual está muy buena Le doy un Nueve Le doy incluso un nueve No Es que no le veo Un downside No No le veo Esto es un diez Y es común Concha Tú Es común Ups Perdón Vas a golpear Así que Lo van a ver En arena Esta mierda Lo van a ver en arena Todo el puto día El counter va a subir Caleta Caleta con las cartas Que están viendo Ahora Next card Oh Blizzard Que mierda Protejan al rey Lonely the queen Esta carta Tenía que ser Lonely the queen Pero bueno Por tres Rara Por cada minion Oponente Tú invocas Un 1-1 Peón Es una ficha de peón Contaunt Básicamente Soltar a los perros Pero sin carga Es contaunt Vuelvo a lo que dije antes Las cartas Que aguantan uno Y spamean en área Valen pico Porque todo Hay mucha mierda Que pega uno en área Pero que es lo bueno Este es Hunter Y Hunter Tiene Volter Puede sacar Muchos Town 3-3 Básicamente Por 5 de mana El hueón puede jugar La carta de De La que te da Rafa De Supreme Archaeology No me sé el nombre De la carta Porque nunca juego Esa carta de mierda De Rafa Pero la que invoca Las momias 3-3 Por kilos El hueón puede sacar Town 3-3 De la nada Holy fuck Si eso lo mezcla Con un berser Que después tira algo Para pegarle a su Todo el video Con alguna mierda Y orden Jota yo sé que dijiste Que la semana pasada Pero me olvidé ¿Cómo se sacaba El value de una carta? ¿Cómo se sacaba El value de una carta? Lo voy a explicar de nuevo El coste Tiene que ser duplicado Por los stats ¿Ya? Si es duplicado Exactamente La carta Tiene stats vanilla O sea que Tienes por lo que pagas Si la carta Tiene un drawback O sea que te caga A jugarla La carta es mala Porque te están Cagando más De lo que te están Ayudando con jugarla Si el drawback Es bueno Tan bueno Como para tradear Ciertos puntos de stats O se los da A otro minion La carta es buena Así de corto Una carta que se llama Bolster Que le da Dos a los taus Y te queda Ciego Y se paga por dos Si exacto Por tres semanas Este buen te puede Llenar la mesa Con taus tres tres Pero si eso fue Lo que dije Atok Exactamente Eso fue lo que dije Cuesta cinco Baja tres tres Pero No sé Tienes que tener El combo Si no lo tienes No la juegues Así de corto Básicamente Volvimos Al combo Antiguo De Hunter De cuando jugaban El buitre Por dos Y perros Por tres ¿Ya? Combo de cinco Quebra mesa Next card Aunque Hunter Siempre hace coma palio Porque es buen Podía la cara En arena No me gusta En arena Es pura mierda Puede retrasar Siempre y cuando Tenga con que Proteger después Es que trato De no escucharte Oh Que pesadito Entonces Why the fuck I hear you No es como que yo tenga La voz más Me displegó Sentirá de escuchar Ok 4-3-4 Stats Malos ¿Ya? Ya dijimos Los stats No doblan la vida O sea que tiene que ser Fuera la carta El efecto Para que sea buena ¿Qué hace? Cada vez Que tú Usas un spell Sumoneas un Totem Básico Random Para hacer los totems Básicos Los cuatro totems Que tú en el chamán Con su poder de héroe Eso maximiza Las posibilidades De tener una carta Con spell power Y eso Junto obviamente Con el Do you bring some pitch Eh No me acuerdo el nombre El Tus Tus El totemic Tuscar totemic Te da Mejor oportunidades De que el arma 1-1-3 Tenga su vale Pero en si La carta no me gusta mucho Eh Pero puede aprovecharse Con la 4-4-4 Que gana más 1-1 Con cada totem Supongo que algo Se puede hacer El chamán totem Siempre fue una cosa Desde hace rato ¿Ya? Así que no es mala No me gusta mucho En arena Es decente Pero hay mejores Pick de 4 De mana Le doy un En constructed En constructed Le estoy dando Déjame pensar Unos Eh Le voy a dar 5 ¿Ya? Solo por el hecho De que casi todos Los totems Tienen 2 stats Por lo tanto Estás pagando 4 Por una carta Que te está dando Eh 9 stats Ya 9 Por lo tanto Es decente Le voy a dar un 6 Solo por eso Porque lo pensé recién Arena Neh A menos que tenga Playton totem No la vas a poder sacar Mucho vale Y el tosmart toteming Es mucho mejor Porque invoca totems Cualquiera Por lo tanto Puede hacer Trobar 2 Puede sacar Los playtotems Puede sacar Golem totem O el totem Golem Entonces esta carta No supera esa Nadie va a ocupar Esta mierda Así está el toteming A menos que sea por combo Y sacar más totems Pero recuerden que Solo pueden buscar 7 minions Así que vale el mismo Siguiente carta A veces me hicieron que cambia esta canción Porque me encanta esta canción Pero es muy Ya Eh Priest of the feast Este es el sacerdote De los festiles O del festil Ya 4, 3, 6 De nuevo Saquemos los stats Eso es 9 Por 4 La carta es decente Ya ¿Es mejor que un Tazbingo? No No tiene town Pero que es lo que hace Cada vez que tu castees un spell Te curas 3 El preview usa harto spells Si Tiene mucho spell de limpia Si Pero no tiene tantos spells Para bufear tus minions Podría servir Porque si no Vas a terminar matando Tu mismo Por lo demás Puedo dar buenos trades Los stats son decentes Para un minion de 3 Me gusta Le puedo No sé si tanto Por el combo potential Pero le voy a dar Un 7 Solo por eso Solo porque los stats Son muy buenos En arena Más que nada Le voy a dar Inclusive un 8 Le voy a dar un 8 Esta wea Cagada risa Eh En control 3 Depende No la veo jugando tanto Porque los spells Los spells De 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 No son para spamearlos Son para Son situacionales Ya No es que tu juegues Free Y vaya full Mira Con el En la wea No Tu usa tus spells Cuando tengas En una mesa Definitivamente llena Que sea worth De gastar Un Scravedetil O alguna wea Entonces Ah y no más Control 3 Un 5 Tirada para 6 5 y medio Eh Arena 8 Next Parse Ya lo vimos Arcano 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 Smith Ya Arcano Smith Perdón No se verían Ahí si Es una 4 3 2 Stats Malísimos Por 4 De mana Esa wea Esto debería costar 2 Ya Pero porque cuesta 4 Porque es de Downtown Town 05 ¿Alguien usa el Town 04 Por 1 Por 1 De mana? No Nadie Un Town de 0 Vale pico Y no me digan ¡Esto está Bolser JP! No weón Tú no vas a gastar Un Bolser Por un Puto 2 7 Que va a ser Matado Por un Codo Weón No La carta Es mala Es pura Mierda En la arena Podría retrasar Un poco Simplemente cuando tengas Un deck Agro Podría servir Si no No la veo buena Eh A lo más Podría Crear una especie De Muguchan Guarden Cortito Si estés jugando Con una Zub Para defender Alguna wea Que se llama Opie Y como Summoné a Minion Supongo que El Darkshire Councilman Puede hacer Alguna que otra Locura Ya Le voy a que Subamos un ataque Cada que se sale Un mínimo Le voy a dar Solo por esa Solo por esa Consideración Y que la Zub Nunca va a estar Baja en la meta Eh Un 6 Eh Y en arena Es pura mierda Ahí le voy a dar Un 4 O menos Un 3 Inclus Porque estás pagando 7 7 7 3 7 8 9 10 Estás pagando 10 de stats 10 de stats Por 4 Decente Pero esos 10 de stats No sirven Al menos que bufees Al 0,2 Al 0,5 Vale Por eso Le voy a dar En arena Le voy a dar Un 4 Solo por eso Ya Le voy a subir Todo Ya Un 4 Y un 4 Siguiente portal Siguiente portal Sirven Moon portal Ya Eh Por 4 Le das Más 2 Más 2 A un minion Y invocas Un minion random De coste 2 El Pala Ya tiene Algo que da Más 1 Más 2 Más 1 Más 2 Más 2 Más 3 No me acuerdo Eh La voy a Esta cuesta Esta cuesta 1 Supongo Que si Me voy a Me voy a En la volada Puta Blessing of Kings Cuesta 4 Y da 4 4 Es una mini Blessing of Kings Eh Por el mismo coste Pero Bajando un minion De 2 Es decente La carta Esta muy buena En arena Me encantó En arena Esta voy a Esta si se va a ocupar No como la otra voy a Que da Más 1 Más 2 No Esa Esta carta Nunca fue buena Eh Y el minion de 2 Algo Algo Se puede sacar Ahí fueron Un minion de 2 Y no dice 2 O menor Es 2 No voy a sacar Una hueá de 1 Ya Así que En constructed Le puedo dar Eh Poco No 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 es muy buena Un 4 Ah un 5 Ya Dejame la otra Solo por el hecho De que Está bien Lo que está Eh Si Ey Por eso mismo Es que no la encuentro buena Porque puede sacarte Un Doomsager Y Trolden Va a aprovechar al tío Ya Pero en si La carta no es mala Y creo Que puede sacar Algo de mal Algo En arena Buenísimo Tu saques For the will No FTL For the lulz Esta carta Cuanta Tormenta de arena Hubo acerca de esta carta Hueón Todos Está OP Esta carta Está super OP Esta carta no está OP Hueones Esta carta está Ni siquiera puedo decir Que está tan buena Hueón Ok ¿Qué es lo que hace la carta? La carta es común Se usa en cualquier deck Esta es la respuesta a Blizzard A todos los hueones que están Es que yo entre ejército No hace cojo No tengo ninguna carta No tengo legendarias Y todos me están Fueteando el culo Ya ok Hueón Déjate llorar Ahí tenés 5 legendarias Para tu deck Gratis hueón Ya Eh 5, 5, 6 Estats Excelentes Puede traer con cualquier hueón Que aguante 5 Lo cual es mucho Y sobrevivir en el proceso Eh Pero ¿Qué es lo que hace? No tiene Battlecry No tiene efecto Cuando está en la mesa Y no tiene efecto Cuando muere El efecto de esta carta Es la Las primeras cartas Que tiene esta hueá La pongo cuando lo robas Si no Por el simple hecho De colocar esta mierda En tu deck Empiezas el juego Y Te da ¿Tachuela? No, no Y te da 5 legendarias A tu deck Buenísima Pero No está quebrada ¿Por qué? Porque hay una cancha De legendarias De mierda Que están vendiendo Que son malas O que son simplemente Poco worthed Que son muy químicos Para una Cierta dinámica ¿Ya? Pero son 5 cartas legendarias Random A tu deck No estoy seguro Si son cartas solamente De tu clase Vamos a revisar El chat No No puede sacar eso No Pero eso es cierto Le vas a chantar 5 cartas más A tu deck ¿Ya? Si la juegas en Warlock La raja Porque uno es demonio Así que la gente Oye ¿Es demonio? ¿Es de Warlock? No, no es de Warlock Pero lo bueno Es que Puedes jugarla con Warlock Para jugar Hardlock de nuevo O Demonlock Que ya no está tan pro Como antes Pero piénsalo así Si estás matando 5 cartas A tu deck Va a ser más complicado Robar lo que tú quieras ¿Ya? En realidad La encuentro buena Por los stats Es una excelente Carta en arena Concha el mono Espero que esta guaya No esté en arena Porque se nos va a quebrar Mucho de arena Y Constructed Es Lul Es Lul Esta guaya Full RNG Es imitador A los noobies Después vamos Le voy a dar Solo por el Random Factory Por el Troll Factory Por todos los videos Que va a sacar Esta carta Mierda Y por todos Los decks Que vamos a colocar Porque recuerden Que en el deck Of player Esta mierda Va sí o sí Un 7 Si le voy a dar Un 7 No está quebrada Para nada Está bonito En arena Concha tu madre Está guay con un 10 Todos tus partidos Con 5 cartas legendarias Random Fuck Huevos Así que le voy a dar Un Ya lo dije 7 en recontrol 10 en En arena Todo el día Si llegas a piquear Dos de esta guaya Dios mío Puede ser Pura mierda Pero sería Tan entretenido Ya Ok Y por qué Al start Y por qué Es al inicio Del juego Porque si la jugaras Con Rogue Tería una locura Hueón Sacarías copias De esta guaya Con el PELCAST Y vamos Mierda Y la subo A la mano Y la guajo De nuevo Y No No Tiene que ser El inicio del juego No es broma No Vas a apretar la carne Onyx Bishop Ya ¿Qué era un Bishop? No, te digo que era un Bishop La traducción Obispo? Ok El Obispo De Onyx Este hueón juega A Pokemon Go El hueón que juega A Pokemon Go Listo 5, 3, 4 Por 5 Yo tengo que tener 10 stats Esta mierda Me está dando 7 Tiene que ser algo Muy bueno ¿Cierto? Somos una friendly Minion That died in this game No No me está dando 7 Me está dando 2 Pero Fota Esta hueón te puede dar Un Ragnaros No Sí Me puede dar un Ragnaros Siempre y cuando sea Cáserónico Minion Que muera Esta mierda es Resurrec ¿Quién Puta juega a Resurrec? Yo juego a Resurrec Cuando hago un deck De 30 spells Y si no quiero Jugar ningún Minion Resurrec cuesta 2 ¿Ya? Le voy a chantar 7 de costa A esta mierda ¿Ya? Y aún así Le voy a chantar Los 2 de costa O sea 4 Si estoy transfiriendo A stats Es coste por 2 ¿Ya? Serían 4 4 stats Me están dando 4 Serían 8 9 10 Dando 1 stat más Y puede darme Pura Mierda De carta Porque por eso Nadie juega a Resurrec No me gusta ¿Qué es lo bueno? Y ya ¿Qué es lo bueno? Jota Los atapen Si tú juegas una carta Y están todos hablando De estas bars Que sacas un maligo O una weá cabrona 1-1 La matan Y después tú juegas A esta weá Y sacas esa mierda No 1-1 Sino con los stats Que tú querías Si Estoy viviendo en Disneylandia ¡Wii! Ya Pero Esa sería la idea De esta carta ¿No? Fuera de eso No veo nada bueno en esta El coste no es bueno Está imitando el defecto De una carta Que nadie usa Eh Fuck you Y cuesta muy caro Y por cierto Solo para que ustedes cachen El turno 5 Es el turno Que necesita el Priess Para Echarse al bolsillo Las barajas agro Porque es el turno de Escabar el Devil Es el turno de Eh Eh Jolinoa Y yo la voy a cambiar Por bajar un minion Todo cagón Que me lo van a traviar Jódete weón No vale la pena No le di puntuación Se me olvidó Lo siento Eh Bishop Contropte 4 Eh Arena 6 Solo porque Podría ser útil Pero en realidad No tanto O sea es que No 5 5 Porque es puro Arena G Siguiente carta Además se puede En Diagonal Eh ¿Qué? Ah Ah Bishop Bishop Arfil Concha el mono Lo estaba tomando Por Bishop La otra clase De Bishop La wea Es pesase Estaba pensando En la wea De los Obispos Esos Bishop Lo siento Ahí me está Admire Smart Men Ok Eh Me ¿Cómo se pronuncia Esa wea? Mena 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 El maguito ¿Ya? El maguito El mago culiao 5 4 4 Stats no buenos No Debería tener 10 stats Pero Dice Equipa Random Friendly Beast Dragon And Murlock Otra vez Con esa Detánica Culiada Más 2 Más 2 Asumiendo Que solo Tengo 1 Que solo Tengo 1 Minion De eso La wea Sería Una 6 6 Por 5 Lo cual Haría Una carta Bastante Decente Si Tuviera 2 La carta Está Super Buena Pero eso Depende De lo que Yo logre Mantener En mesa ¿Ya? Benbrod Dijo Que las Cartas Del Pri Harían Que Subiera De ser De las Mejores Clases Creo Que Confundió Pri Confundió Pri Con Hunter Wea Hunter Culeado Lo que Ibraron Durísimo Y Pri Y Pri Va a Ser Pura Mierda Creo Yo Ok Otra Otra vez Tendré Que Tratar De Jugar Con Pri Me gusta La Clasiculidad Pero no Esta Carta La Encuentro Si Logras Tener Una De Esas Cartas Por si Su La Es Mala Si Lo Hacer El Efecto De Uno Porque Miren Si Fueron A 4 4 4 4 Con Este Efecto La La Catalogaría Igual Como La Su La Su Igual La Raja Es Una Vanilla Con Plus Sin Drawbacks Esta Guaya Tiene Un Drawback Cuesta Más Me Da Menos De Lo Que Yo Estoy Pagando Vale Pico Si No Puedo Tener La Guaya En Mesa Y Si No Le Sube El Coste Porque Necesito Jugar Más Mierda Y Por Siento Skip Arra A Ey Ey Random Friendly Esta Guaya J J Puedo Jugar Arliss The Hounds Y Después Juego Esta Mierda Y Tengo Puros 3 3 Con Carga Y No No Dice A Uno Le Da A Una Bestia A Un Dragón Y A Un Murloc Ya Para Solo Para Dejar Eso Claro Hay Gente Que Se Confunda Por Lo Tanto No Es Tan Pro Como El Prefiero El Subot Por Lejos Si A La Gente Que Las Cartas Que No Estoy Viendo Las Pueden Ver En El Canal De Youtube En El Review Que Ya Tengo Está Todo En La Descripción De Aquí Del Canal Ok Next Card Avian Watcher Es Un Watcher Que Puede Atacar Que Bonito Que Hasta Ahora Todos Los Watchers No Han Podido Atacar O Tienen Alguna Regla Estúpida Para Poder Atacar Band Si Controlas Un Secreto Gana Más 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 Y Down ¿Alguien dijo Hunter? ¿Alguien dijo Hunter? ¿Lid Range? Fuck You Es Una 4 7 Por 5 Ya Por 5 Debe Tener 10 Stats Y Esta Guaya Me Da 9 Me Está 11 Está Decente Pero Tiene Town Así Que Es Más Stats La Carta Está Buenísima Pero Puta La Güey Y ¿Se acuerdan De Esta Carta Culeada 3 3 3 Creo Que suma Más 1 De Vida Por Cada Minion Oponente Que Haya Eso Es Un Town Con 3 De Ataque Y Mucha Vida Ya Eso Se Supone O Una Buena Carta Se Supone Pero Nadie La Usa Nadie La Usa La La Carta No Es Mala En Arena Está Bastante Buena Pero No Tanto Porque En Arena No Puedes Conservar Un Secreto Mucho Tiempo A menos Que Sea Una Wea Tipo Ice Block Ya Y Nadie Pesca Ibra En Arena A menos Que Estés Muy Desesperado O Tengas Una Jules Scarab Ahí Supongo Que Puede Ser Bien Siempre Que Tira Esa Talla Eh Bueno Pero La Carta No Es Mala Te Está Dando Lo Que Están Pagando La Encuentro Decente No Así Tan Buena Le Doy Un 6 Otra Vez 6 6 Y Medio Incluso Dudoso Porque No Usamos Muchos Tán Gordos Ahora Menos Que Tengar Un Buen Ataki Especialmente En Arena Como Este Wea De La Cosa Del Pantano Con Super Esteroide Esa Wea Muy Buena Pero Esta Wea No La Igual Next Ah Esta Carta Por Dios Karakazam Por 5 De Mana Invoca 1 1 1 1 2 2 1 3 3 Sumemos Los stats Está Dando Una 6 6 Por 5 Decente No Mucho Porque La 1 1 Se Pinguea Y Cagó Ahora Ya puedo Ver Las Fichas De Ya Puedo Ver Los Towns Porque Esta Wea Es De Warlock Ya Puedo Ver No Puedo Ver Las Fichas No Se Hay Gente Que Dice Estos Callos De Wild No Porque No Podemos Ver Las Fichas No Se Que Hace La Tipo El Can Y La Brook No Se Que Hace No Se Que Hace Una Tiene Town Una Tiene Alguna Carga Alguna Tiene Estén No Tiene Ni Una Mierda Si No Tiene Ni Una Mierda La Carta Es Mala Ya Porque Imagínate Balls of Spiders Wea Balls of Spiders Cuesta 6 Y Me Da 3 1 1 Y La Wea Aún Me Da Más Vali Ya Tengo Que Pagarlo Después Pero Una Cena De Lo Ocupo Esta Wea Tampoco Si La 1 1 2 2 3 3 No Tienen Algo 1 1 Dame Algo Con Spell Power 2 2 Dame Algo Con Carga 3 3 Dame Algo Con Town Listo La Raja La Es Buena Buenísima Si no No puedo Ver Las Fichas No puedo Evaluarla Así Nomás Al Ojo Imaginaros Puro Vanilla Basura En Arena Basura Pura Mierda Y Puta Si Era Si Era Tanto Por Hacer Una Puta Broma De La Vida La Bestia Dame Una Bestia Que Se Llame Oh 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 Never Mind El Que Cacho Cacho Wow Voy a Hacer Un Deck De Disney We Ok Iron Forge Portal Carta De Obviamente Iron Forge Estamos Hablando De La Orra Iron Forge Así Que De La Gorda De Warrior Por 5 Y Como Todo Lo De Warrior De Armadura Da Armadura A La Ya 4 De Armadura Invoco Minion De 4 ¿Cuál Es El Mejor Caso Posible Aquí El Mejor Minion De 4 La 7 7 De La 7 7 De 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 Chapar Si Fue Así Por 5 Tengo Que Tener 10 Manas Agastando 14 Más Armadura Que Dos De Armadura ¿Cuánto Cuesta Cabro? Dos O sea Que Cada O Cada Punto De Armadura Cuesta Uno Por lo Tanto Esta Wea Debería Costar En Armadura Solamente Eh Puta Supongo Que Debería Costar 4 Pero La Otra Wea Que Me Da ¿Cuál Se llama Esta Wea Cheat Block Me Da 5 Y Robo Una Carta Robo Una Carta Cuesta Dos Si De 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 Es Una Carta Bastante Buena En Arena Pero No Si Es 4 4 4 4 En La Raja Como 5 4 4 4 Le Voy A Dar En Constructo Tampoco Hay Mejores Mierda Y El De 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 War Ya Están Definidos War Control War Tempo Es Muy Complicado Sacarlos De Arena Nah No Me gusta Nada o Menos Dar un Siete Seis Y Medio Mejor Seis Y Medio En Arena Next Card Ya The Fool's Bane Ya La La Matahuegones Literalmente Le pusieron La Matahuegones Ya 5 3 4 Concha Tu madre Que malo Están Puede Atacar Ilimitadamente Pero No puede Atacar Héroes Básicamente Esta Wea Es Para Darte Como Taro En La Cara Pero Como Este Warrior Tu Puedes Colocar Armadura Vivo Non Believe Y Puedes Rajarte Cualquier Mierda Aunque No Va Ser Chistoso Tener Que Pegarse 16 Matando Gigante No Me Me Gusta Mucho La Carta Supongo Que Para Digámoslo Así Es La Versión Chanta De La Death Bite Trataba De Limpiar En Areas Ya Porque Tienes que Pegar Todo El Daño Igual De De Do Manero Le Está Dando Al Agro En Donde Quiere En Tu Cara Es Normal La Vamos A ver Harto Arena Porque Arena Es De 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 Pero No Es Tan Buena En Arena Le Puedo Dar Un Y En Constructed Le doy Derechamente Un 3 Porque Es Bajo No Es Como Que Pueda Silenciar Una Gar Vamos A Cambiar La Canción Porque Ya Me Está Gabriando Yeah Si Esta Carta Combinada Con Lo Que Tiene Sin Mune Puede Hacer Un Combo Super Sick Ya Pero Más Allá Aparte De Todas Maneras Que Tanto Puedo Hacer De Daño Cuanto Pegaba 3 3 4 12 Puedo Matar Una Estraza Supongo Pero Esa Carta Costaba 4 No Costaba 3 El Combo Es De 8 El Combo Es De 8 Por Esa Wea Realmente Vale La Pena Cuando Warro Puede Matar Cualquier Wea Solo Con Un Spell No No Lo Vale Supongo Que Si juegas Con Un Deck De Piratas Donde Tu Puedes Buffer A Tu Arma Ahí Valdría Más La Pena Si No Vale Pico O Puedes Puedes Usarla En Conjunto Con Gol Peródico Y La Wea Pegaría 7 Y Sería Death Bite Para Todos Lo cual Daría Pro Ahí Está Super Pro Ahí Pensamos Un combo No lo había pensado Antes de Decirla Mi Internet Está Saltando Puede Que Le Estoy Seguiendo Un Poco Al Carajo Espero Que No Si no Tenía Que Verlo Después En La Repetición Siguiente Carta Mood Lorker Mood Mood No se como pronunciar Esa Mood Lorker 6 3 3 Los stats Son pura mierda Esta Wea Me está dando La mitad De los stats Que debería Tener Pero Que es Lo que Hace Toma Un mino Oponente Lo Destruye Cual Es el De Rattle Lo Resumonea Esta Carta No Otra Vez Blizzard Tú No Eres Magic Esto No Es Un Destierro Esto Es Una Kill Si es Una Kill Activa Dead Rattles Ya Por lo Tanto Es Mala Si Quieres Quitarle Un mino Gordo Al Oponente Porque La Guaya Puesta 3 Y Fácil Recuperarlo Pero Para Que Es Buena Matar Un mino Tuyo Matar Un mino Tuyo J Que Que Estoy Hablando No No Estoy Hablando Nada Acuático Esta carta Tú La Juegas Destruyas Un mino Si Perdón Para Tomar Lo Que Hijo E Hijo La Juegas Con Rogue La Bajas Matas Un mino En Oponente Te La Subes A La Mano Con Shadow Step Y La Bajas De Nuevo Maldas Otro Minion Te Pongo Pero Yo La Veo De Otro Punto De Vista Ya Yo La Veo Si Por eso De De Un Problema Yo La Veo Otro Punto De Vista Que Tal Silvanas Con Este We En La Mano Y Un Turno Taurisa Bajo Silvanas Bajo Este We Mato Mis Silvanas Le Robo Una We Al We Después Yo Mato Este We También Y Vamos Mierda Subo A Silvanas Silvanas Robo Otra We Y Fula Ser Nigga Y Después Bajo Un Nussat Con Chatumadre Y Bajo Dos Silvanas Más Uno De Estos Hueones Porque Recuerda Que Tiene Dead Ratl No Es Que Su Efecto Diga Que Tiene Dead Ratl No Tiene Dead Ratl Y Battle Strike Por Tampien Le Invoca Nussat Y Cuando El Muera No Siete Ya Porque Los tres Son muy Malos En arena Es complicado Sacar el combo Es fácil Matarlo Y Que Vaya Que Vaya Matar Un Chancho Después Vuelta A cagar El Mejor De Los Casos Es Matar Un Chancho Cuando Tú Estás Beckeando Y El Bueno Puede Matarlo A menos Que Le Voy A dar Un 4 Pam 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 Este Era un Fake Este Era un Fake Yo Pensé Que Era un Fake Concha Tu madre La Carta Culiá Ya Otra Menager Menager Así se pronuncia No estoy seguro Menager Warder Ya 6 5 5 Ahí No Malos Estats Pero ¿Qué es lo que hace? Elige Una Friendly Beast ¿Y qué hago con ella, Jota? Invoca una copia de ella Así de corta Pico Dread of the claw Pum Esta weá Listo Dos dread of the claw Contado Concha tu madre Porque no invocas una copia de la carta original Sino que invocas una carta de la carta que ya sacaste ¿Está quebrada? ¿Maybe? No lo sé El mejor de los casos ¿Cuál es la mejor bestia? Porque no copia buffos Por cierto El mejor de los casos en bestias es copiar Puta Puta Eh ¿Cómo se llama este weón? El que vuelve a tu deck cuando lo matan No olvidé del nombre No olvidé del nombre Pero Déjenme abrir Hearthstone Mientras tanto Y podemos ver La Porque como veo La relación completa entera Ahí Puedo ver las cartas Que son bestias Y que podría ser el mejor caso posible Porque estas cartas se tienen que medir desde Las cartas Que bufean ¿Ya? Las cartas que bufean Que, que, que Spawnean Perdón Que spawnean otras cartas ¡Bah! Las cartas que spawnean otras cartas Tienes que analizarlas desde el mejor caso posible Y el peor caso posible ¿Ya? Vamos a ver El mejor caso posible ¿Cuál sería? Voy a dejar esto por acá Por mientras Beast ¿Cuáles son bestias? Las mejores bestias posibles ¿Se puede dar un Savage Combatant? Eh Perdón Friendly Beast Así que tiene que ser lo que tú tengas abajo Probablemente un Savage Combatant Porque estas cartas no las colocas en tu deck Ni por si acaso ¿Ya? El Tigre enconstruido Igual necesitas tener una bestia en mesa Así Eh Un pollo fruto No Que no Eh O sea Te podría dar un 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 Mucla Champion Para un deck Que tenga que ver con Pichas Pero ni ahí Eh Un Uno de estos hueones Pero tampoco se usan Tienes que pensar en lo que usas En lo que estás usando como Como Druida bestia ¿Ya? Lo mejor sería un Tigre Tony Eh Un Clash Champion No Tigre Tony es mucho más como Que tenés el Eh Sí Un Tigre Tony Es lo mejor Es lo mejorcito que se puede sacar Eso es todo Corneta La carta no es tan buena Eh Así que Voy a darle Solo porque Este es el mejor caso Pero cualquier caso Eh Lo único peor sería Que te salga un Pollo Furioso O uno no uno Con carga Quisiera que fuera una 6-6 O sea Vanilla Eh Lo cual Igual hay varias hueás Hay muchas bestias Dos Dos Tres Dos Dos Tres Bla 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 Y que tú tenés que jugarla Lo peor que se Lo peor que tú me sale es un Raptor Porque tú tenés que tener un Raptor abajo Malone la mejor bestia Sí Pero tenés que jugarla Y tenés que sobrevivir Vale decir La persona con la que estás jugando Tienes que decir Deberías dejar que me peguen Esos 9 de la cara No Eso no va a pasar Ni cagando Porque no puedes bajar a valor Ni esta carta En el mismo turno ¿Ya? ¿O también te olvidas de Te olvidas de Trilla de Zarpa O qué Es una buena bestia Sí Ya dije Este es el mejor caso Ese es Tigre Thor Nada más Lo del resto Es pura guay situacional Por lo tanto La carta es muy química La gente se asombró En cuanto la vio Pero no No creo que sea tan buena ¿Ya? Mi gente Trilla de nuevo Con el buffo De Fandral Sí La raja Pero estás soñando En Disneylandia Estás pensando En una carta Dos cartas Tres Y dice A Friendly Beast O sea que tienes que tenerla Abajo Y esa guay cuesta seis Eh Fandral cuesta tres Guau 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 Bueno Tenemos dos Inerate por deck No mames No puedes tener cuatro Es un combo Que mucho cuesta Y no sé si valga la pena Todavía ¿Ya? Esta carta dice Que invoques Si la que elegiste Cuesta ¿Qué? ¿Qué pasa? Pero esta carta Te dice Que la invoques Como si Si la que elegiste Cuesta cero ¿Qué? ¿Qué? No entendí No sé La weá Listo Tienes una bestia en mesa Tengo un Tengo un Cinco cinco en mesa Con un tiretoni Bajo esta weá Lo elijo Y tengo otro toni Al lado Listo Corta Así de hecho No he estado Peni Cagando Porque De partida Tienen que dejártelo vivo ¿Ya? Y por cierto Es una copia de la carta Así Sale con toda la vida Así Pero es turno seis Cabro Y cuesta seis Con Taurizan Puedes hacer buenos combos Pero fuera de eso Ni ahí En arena no es muy buena Porque recuerda Que tenés que tener una bestia ¿Ya? En contra Puede servir Porque puedes Con lo que puedes usar Más con las weás Para funcionar Con bestias El tema De la marca De Gia Sharak Darle más dos Más de una bestia Robar una carta Esta carta Creo que puede hacer funcionar Un deck de bestias De druidas Que puta la weá Nunca ha sido Muy viable Que digamos Y puta que El blizzan Lo ha puchado Pero bueno Solo por eso Le voy a dar Un siete Siete y siete y medio La carta no es mala Pero requiere Muchos setups Y cartas Con muchos setups No son tan útiles A pesar de que se vean OP ¿Ya? Elige una bestia E invoca una copia De esta Lo que dice Es que cuesta Cero invocar La bestia No Porque no la invocaste Tú la sumoneaste Invocar Es cuando tú La bajas desde la mano Sumonear Es que se baja Desde el deck Desde el El plano Desde abajo Desde el juego ¿Ya? Eso cuidado En la del mago De coste cinco Cinco Que te deje Igual que tenerte Una de coste tres Sí, exacto Sí, no es que cueste cero Porque no tiene coste Simplemente no cuesta nada El arena es mala Porque tienes que tener Una bestia en mesa Y tienes que Tienes que sobrevivir Por lo tanto Si vas perdiendo Nada vas a sobrevivir Porque bueno Te vas a hacer los trades Y esta carta Y esta carta va a ver verga ¿Ya? Ahí nomás Ya dije Siete y medio Y Los stats son malos La habilidad es demasiado cryptic El seis cinco cinco Que te da Una de tres Es mucho mejor Que esta mierda La arena le doy un cuatro y medio Si es que Estoy siendo generoso Ya vimos esta carta Ya vimos Esta weá Siguiente carta Moonglade portal El portal de druida ¿Ya? Como todos los portales Yo siempre le estoy dando cinco Porque La weá De PT Se pudo RNG Pero Esta tiene un Ya Se cura seis Por seis Eso es mierda Yo me puedo curar Ocho por tres ¿Ya? Blizzard ¿Qué weá? Ya tengo healing touch ¿Por qué usaría esta weá? Ah Porque invoca un minion De coste seis Déjame ver Los minions De coste seis De nuevo A ver ¿Cuál era esta weá? Eeeh Minion de coste seis Y dice Minion de coste seis No dice Minion de tu clase De coste seis Así que Puedes sacarte una aracoa Con chico madre Súper awesome Te puedes sacar Una selvana Jaime Chucha madre Puedes sacarme Con tarra Drake Ah esta weá No es tan buena Porque no es mala Eeeh Puedes sacarme Un Un ser de challenger Puedes sacarme Una cabal Un Cinco cinco Estoy buscando La opción más mala Eeeh Kidnapper Es una opción más mala Porque puede Tradearla ahí mismo Eeeh Un misscaller Puede ser súper malo Eeeh Para ganar obviamente Roquetir Si eres agro O si te falta letal Eeeh Fucking Codo Raider Holy fuck Eso puede dar paso A una weá Demasiado brutal Hogger Incluso Si tienes Si tienes spells En la mano Y te da Una chonil Vuelve Un taurizan Holy fuck Esta carta Está asombrosamente Cool Entonces Ya Eeeh Le encuentro Mucho El heal Vale pico Si la weá Lo que importa Aquí es bajar Una seis Seis por seis Mínimo Ya Si baja Una dos Una dos Seis por seis Vale pico Y bueno Supongo que El heal Te dará el value Impanta Pero la carta Es muy buena La arena Es un pick seguro Todo el día Porque recuerden Que gilearse En arena Es súper bueno Y con pocas cartas Lo puedes hacer En constructed Para la La yoxaron Si Porque hay Un Hay un Hay un deck De yoxaron De ramp Yoxaron Con druida Le puede ser Muy cool Con esa weá Más allá de eso Me En constructed Un Seis Incluso Siete Un siete En arena Un nueve Pocinoso Si te curara Ocho Sería la raja Y vamos a las últimas Cartas Descurector Ya lo vimos Fireland Portals Ya lo vimos Medible Voy a ver después Porque es la última Carta Y la emblemática De la escuad Vamos a ver Esta primero Ok A ver que Y como todas las expansiones Nos traen un gigante Loco Esta vez Nos faltaba Ya tenemos gigantes Por la cantidad de manos De los oponentes La cantidad de manos Mía La cantidad de Se que vuelve Mi guardero La cantidad de niños En mesa La cantidad de daño Que tengo Falta el de la cantidad De daño De hecho Tu oponente Y Lo cual sería estar Super quebrado Porque sería Por cada punto de vida No estoy seguro Como sería Esa wea Esa wea Lo vamos a ver Porque obviamente Les falta Es el que falta Lo van a hacer igual Pero este es otro De los que faltaba Por cada spell Que jugaste En este juego La wea cuesta Menos uno Concha tu madre Esta wea está hecha Para jugar Mage Iba a jugar Rogue Los Rogue Miracle Acaban de sacar Su Wind Condition Es un chancho De 8-8 Ya Que más Es que incluso Una Una Warrow Control Incluso le puede sacar Válido No el mejor Válido Pero de todas maneras Va a salir barato Este wea Porque el Warrow Usa Spell Por kilo Para limpiar Ya La carta me encantó Muy buena Mucho mejor que el Ya hay en otras wea Le doy un 8 Le doy un 8 Así que agarro Rompe y raja Ya Y en arena No tiene tanto de spell Tampoco Al mejor de los casos Esta wea costaría 6 El mejor de los casos Y una 8-8 por 6 Si doce oral En arena no es muy buena En arena le estoy dando Un 5 Si es que Así para ello Yo también No hay problema Y estaríamos Vamos con la última Carta de la expansión Hay que ver la música Para esta Esta casa Tiene que haberla colocada Toda la wea Buena escucha ¿Y yo qué? Ok Medi El guardián Antes de que fuera corrompido Por Kijaden Y toda la mierda ¿Ya? 8-7-7 Stats ahí nomás Básicamente Son los stats De este weón De De My Don't Daran Has Arrive No olvide los nombres De Ronin ¿Ya? Tiene los stats de Ronin Ronin me está dando 9-9 9-9 Sería 3 Si Está dando 9 de value Más ¿Puede esto superarlo? Dice Battlecry Equipa la A10 Great Staff Obstigardia ¿Cuál es esa carta? ¿Dónde mierda está? No 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 está Es A-T A-T-F A-T-F ¿Cierto? A-T-E Hearthstone Acá está ¿Ya? Para la gente que no la conoce Acá está A-T-E A-T-E A-T-F A-T-E Es un staff Tenemos un staff en Hearthstone Después de tanto pedir un puto staff Nunca salía Pero no es De Mage Esta carta para mí Tenía que haber sido Una legendaria de Mage Pero eso no hubiera sido Compatible con las aventuras Pero bueno ¿Qué es lo que hace esta weá? ¿Ya? Eeeh Básicamente Cada vez que dos usas un spell Tocas un minion random Del coste de ese spell Y Eeeh Gastas uno de durabilidad Es Oh Cabros Eso le suena parecido A mí sí Cuesta Cuesta 5 la mierda Sí Es una summoning stone Es una puta summoning stone Con tres usos ¿Ya? Eeeh Analicemos bien Analicemos bien Todo este tema Entonces Tengo Este hueón Va a bajar Y Antes de que mi arma Se vaya al museo Tengo que ocuparlo ¿Ya? ¿Qué es lo mejor Que pudiera hacer yo? Eeeh Puta Vamos a analizar La arma se va a romper Casi sí o sí Porque la gente Va a estar pendiente De este maricón Y por cierto Si no Si no tienen ya A A Harrison Fucking do it O coloquen los usos Rápido Porque van Hay muchas armas Que van a ir En la próxima expansión Si no es que ya Hay hartas Ya Eeeh Pero digamos que Yo no quiero que me manden Al museo la hueá Quiero gastar todo al tiro La mejor opción es Druida ¿Ya? Porque Druida puede ocupar Inerit Sacar algún Town 02 Para poder Tratar de defender Esta hueá ¿Ya? O por último Cualquier mierda Lo que sea ¿Ya? Y luego Mandarle Eeeh Un drop de 5 Con lo que me sobra Perdón Un drop de 4 Un drop de 4 Un minion de 4 Supongo que O un spell de 4 Perdón Un swipe Podría limpiar la mesa Se invoca antes O después De un vacío bizar Se invoca después De un vacío bizar Primero se activa la carta Y después Se invoca el minion ¿Ya? Eso pasa con Stombering Stone Tienes que verla Desde las cartas Que se le parecen ¿Ya? Eeeh En sí No me convence Totalmente La carta se ve bonita Pero nadie Se estaba necesitando Tampoco Así que Me vale ¿Ya? Eeeh Para Eke Eke Mikle Si quieres ver El review completo De las cartas Es este Lo voy a subir A YouTube Ahora Y está El de la vez pasada Con todas las cartas Que ahora no traté ¿Ya? Son como media hora Y este ya va Como una hora y algo ¿Ya? Aguardamos todas las cartas En casi todos los aspectos Casi Casi todos los aspectos Aaaaaa Me gusta jugar la andruida Me gusta jugarla En Mage Obviamente Yo pienso que esta buena carta Está diseñada para ser Mage Pero no es como que pueda aprovechar mucho El weón Después de tenerla ahí Hubiera sido bacán Si la carta no hubiera sido Hubiera sido Efecto de Efecto de cartas de minion Vale Es decir Voy a ocupar mis 3 spells Y voy a empujar 3 weá Pero no Porque voy a bajar esta weá Se ve al museo Y le voy a 3 cartas Lo poné J.P. con ROG Moneda preparation 3 De De Carto Si usas preparation Vas a gastarla Espera Si usas Si Si usas moneda preparation Vas a sacar 2 drops de 0 Y más Un drop Cabrón Sprint Sería lo mejor Ya Están Estas Están Estas son todas Todas las cartas nuevas Si Es toda la expansión Ya Son 45 cartas Ahí están todas Mediv En arena Mierda ¿Por qué? Porque es muy complicado Siquiera que puedas Ocupar esos spells Lo bueno es que Vas a ocupar tus spells Si o si Pero que los tengas Porque es muy complicado Que te rompan el arma Y en constructed Eh No me gusta Es un combo de late game En late game Tú quieres ganar Tú no quieres seguir Quedando mesa ¿Ya? Complicado Cuartan muchas cartas Aún Dice Pinmanuro No Si es una aventura Nomás No van a ser Más de 40 Y algo Todas las aventuras Han sido de 40 Y algo Yo creo que Si faltan cartas Le hacemos el review Cabros Pero al menos Ya con las 45 cartas Que hay hasta ahora Yo creo que Yo creo que son todas La verdad No sé Si alguien sabe Cuántas faltan Por favor avise Eh Espero que les haya gustado Vamos a volver a jugar A jugar Si ustedes Pueden jugar Si quieren Pueden jugar Arena De nuevo Pero eso es mi opinión De las cartas Cualquier duda O pregunta O opinión O su opinión Recuerden Lo he respetado aquí Yo no estoy muy seguro De que esta expansión Pero ahora No sé qué No Vamos a decirlo Es Gracias Ekemicle Porque yo no lo quería decir Encuentro esta expansión Un poco mediocre Si Encuentro que Se fue Mucho Al Hunter Pero A cagar Al Hunter Benbron dijo Ah el prive va a ser la raja No El prive va a seguir Siendo una mierda Eh Así que si le gusta jugar prive No lo recomiendo Rogue va a ser interesante Porque ahora tiene más cartas Para la baraja Que más me gusta De nuevo Gerson Que esta baraja Donde no usas copos Sino que Tú usas Cartas del oponente Que son cartas creadas Y guayas locas Y ningún partido es igual a otro Una raja Eh Pero no No va a ser un nuevo patron Están tratando de no crear Un deck que gane siempre Pero Están creando Un Hunter Que va a ganar siempre Así que Prisa We get it You like Hunters Ok We get it Vamos a jugar Contra los Hunters Vamos a jugar Hunter Pero si quieres plagarla Guayas Hunters Es lo que están logrando